Este 18 de mayo, celebremos a un jalapeño destacado, José María Alfaro Iles. Él hace 230 años elevó el primer globo aerostático tripulado en la ciudad de Jalapa y fue el primero en América Latina. Lo recordaremos elevando un globo de 1.600 pliegos de papel china. Lo haremos aquí, en el Parque Juárez, a las 3 de la tarde. Esperamos contar con su presencia. Además...